Cuando cualquier videojugador piensa en los juegos clásicos de PC le vienen a la mente palabras como Half-Life, como Doom, como Ace of Impairs o como LucasArts. Sin embargo, aquí en España tuvimos un videojuego que llegó a ser leyenda y que más que menos lo jugó o en su casa o en casa de algún familiar o amigo. No hablo de otro que de PC Fútbol. En un canal como el mío dedicado al juego clásico de PC era obligado a hacerle un pequeño homenaje a este juegazo. Así que empezamos. Bienvenidos a PC Big Box Retro. ¡Quieto parao Dani! Por cierto, somos más de 200 suscriptores, 200 amigos en el canal aquí que han dado a la campanita, al botón de suscribirse. Yo cuando empecé con esto no me imaginaba que iban a ser más de 200 personas las que siguiesen este canal. Así que muchas, muchas, muchas gracias a todos y a todas. Que me consta que alguna mujer también hay por ahí, así que también para ellas. Y nada, por supuesto, no lo digo a menudo, pero en la caja de comentarios me podéis dejar sugerencias para futuros vídeos, tanto de juegos que no haya tratado en el canal y de temas coleccionismo, lo que os dé la gana, ¿vale? Yo lo miraré y si se puede, se hará vídeo, por supuesto. Nada más. Ahora sí que sí, vamos a empezar con PC Fútbol. Los años 90, para todos los que estamos viendo este vídeo, es una época de nostalgia, para algunos de su infancia y para otros de la adolescencia. Es el periodo que tuvimos nuestras primeras consolas, la NES o alguna de sus clónicas, la Super Nintendo, la Mega Drive, Master System, Game Boy o quién sabe la Game Gear, si nuestra familia se podía permitir un gasto ingente en pilas. También algunos heredamos de nuestros hermanos o padres algún microordenador, ya sea un Spectrum, un Commodore, MSX o si eras muy afortunado, una amiga. Por supuesto, fue la época de los primeros PCs, aunque la mayoría de nosotros los viéramos en las clases extraescolares de informática y teníamos la suerte de tener algún profesor viciado de los videojuegos, como era mi caso. El vídeo de hoy es especial por dos motivos. El primero de ellos, por tratarse de una de las sagas de videojuegos que más marcaron a más de una generación de españoles que crecimos con el fútbol en nuestras cabezas y en este caso en nuestros ordenadores también. ¿Quién nos recuerda quedar con los amigos para jugar al fútbol después de clase o para echar una pachanga mientras dejábamos los Wallman junto con el resto de pertenencias al borde del campo de fútbol o en el imaginativo poste que hacían las funciones de portería? Y es que muchos teníamos el fútbol en la cabeza, alguno no tanto en los pies y muchos en los ordenadores, haciendo llegar un equipo de segunda división a ganar la liga. El segundo de los motivos por los que este vídeo es tan especial es curiosamente la ignorancia sobre este título pese a lo popular que llegó a ser en aquellos años 90. En muchos foros, la gente que vivimos aquella época y nos molan los jueguitos, preguntamos por cuántos peces de fútbol se publicaron, qué expansiones tenían cada uno de ellos, dónde pueden recuperarse para lucir en nuestras estanterías, qué contenían sus distribuciones o por qué desapareció esta mágica saga, si es que esto ha ocurrido en algún momento. Todas estas preguntas y cuestiones intentaremos contestarlas a través de este vídeo. Este viaje a la nostalgia, sí, pero también al conocimiento y a una parte de la historia del videojuego español. Acompáñadme. Pero no te olvides de la abuela. Todo viaje necesita de una idea, de un germen que aplique como factor de creación. En el caso de PC Fútbol necesitamos remontarnos a 1993, a la creación de Dynamic Multimedia, heredera de Dynamic Software, mítica desarrolladora de la bien llamada Edad de Oro del software español y que tras su desaparición en el año 92 reapareció como ave fénix al año siguiente de mano de tres socios creando la conocida Dynamic al año siguiente. Sus nombres, los hermanos Pablo, Víctor y Nacho Ruiz, junto con Carlos Abril y José Ignacio Gómez Centurión. No olvidemos sus nombres. Estos datos son necesarios decirlos porque la difunta Dynamic Software en los extertores de su existencia publicó Simulador Profesional de Fútbol, un videojuego considerado a posteriori por la propia compañía Dynamic como el PC Fútbol 1.0 en cuya portada aparecía el mítico Mitchell. El videojuego dispuso de varias versiones para las plataformas Spectrum, AstraZ, MSX y el sistema MS2. En entrevista a uno de los cofundadores de Dynamic, Gómez Centurión, sobre cómo se les ocurrió un videojuego de gestión deportiva contó que la idea fue de Gaby Ruiz. Era el que menos interés tenía en los videojuegos, pero era un fanático del fútbol. Sus hermanos le trajeron de Inglaterra una copia de Championship Manager y fue una revolución para él. No paraba de jugar. Luego en la propia entrevista dice que no fue un simple plagio de este videojuego inglés, ya que a la fórmula añadieron la brillante idea de incluir una base de datos con información de los jugadores y estadios, que era algo que no tenía Championship Manager. Fue su gran aportación a la fórmula. También es cierto que el Championship Manager no se comercializó en España, lo que hizo que esa cuota de potenciales compradores no existiese competencia. Otro motivo de que esta franquicia tirase para arriba fue la decisión comercial de distribuirla en kioscos, ya que la carga impositiva a los impuestos eran más reducidos por considerarse un producto cultural. Recordad que el juego iba acompañado de la revista. Y si hacemos memoria estoy seguro que os estéis imaginando kioscos de vuestro barrio con alguno de los PC Fútbol adornando el escaparate. Una de las preguntas más repetidas sobre esta saga es cómo es posible que nadie recuerde un PC Fútbol 1.0. Esto queda respondido con lo mencionado antes. Es decir, no se llamó así. Incluso la compañía era diferente a la que haría el 2.0 en adelante. Si queréis esa primera versión, recordad, se llamaba Simulador Profesional de Fútbol. Pero ¿por qué esta franquicia se hizo tan popular? ¿Qué factores influyeron en su éxito cuando empezó a aparecer Michael Robinson en las portadas de los juegos? Bueno chicos, la última en las preguntas anteriores se puede contestar rápido. El exfutbolista Michael Robinson fue la imagen de PC Fútbol a partir del segundo juego de la franquicia, o del primero según se mire, es decir, el 2.0 de aquel noventero año 93. Fue una relación comercial e icónica entre software y comentarista. Robinson ofreció esa imagen moderna en la forma de comentar los partidos de fútbol. Recordad que por aquella época empezaban las retransmisiones del Plus y el mítico, mítiquísimo programa El Día Después, tan alejados de los típicos programas que se realizaban hasta entonces. Por su parte, Dynamic y la franquicia PC Fútbol daban al comentarista una dimensión mediática más, entre sobre todo el público más joven. Lo cierto es que Robinson era PC Fútbol, con sus inolvidables portadas en los juegos, donde siempre aparecía sonriendo, o sus archivos secretos de PC Fútbol, quien nos acuerda de ellos, donde nos decía textualmente una información privilegiada que los años como comentarista viajando por todos los campos de España me ha permitido elaborar para ti, el usuario de PC Fútbol. Si queréis saber más sobre la vida y obra de este afamado comentarista británico, os recomiendo pasaros por el vídeo que le hizo Rimemba hace bien poquito, y que estaréis viendo seguramente arriba en la tarjetita que os estoy dejando ahora mismo. El éxito era inevitable, comercializaron en kioscos con un precio bastante reducido para la época, unas 2.995 pesetas o 18 euros actuales. Luego también la propia imagen de Robinson, que daba esa proyección de juego de fútbol serio y moderno más táctico y emocional en los comentarios, con atención a la aficionada y a los estadios, tal como se hacía en Canal+. No hay que olvidar que otro de los factores del éxito de esta gran saga fue precisamente que podía correr en cualquier equipo informático. Ese ordenador viejo que tenía tu padre, tu tío, tu abuelo en la oficina y que acababa en tu casa podía correr PC Fútbol. Y dicho esto, seguimos con el vídeo. Todo esto hizo que en su momento más álgido se vendieran hasta 600.000 unidades del juego o cifras estratosféricas para la época y para venir de una desarrolladora española. Y con el éxito nacional vino la exportación de este gestor deportivo a otros países y otras ligas. Gremlin Interactive llegó a un acuerdo para que PC Fútbol 5.0 lo adaptaran a la liga inglesa y lo lanzó como Premier Manager 97. Igual pasó con PC Fútbol 7, que fue sacado por Gremlin Interactive como Premier Manager 98. Antes del 5.0 ya se habían adaptado a la liga italiana con PC Calcio y me consta que hubo adaptaciones a otras ligas de otros países. Un rotundo éxito, vamos. Por supuesto, y como no podía ser menos, el modelo creado por Dynamic se exportó también a otros deportes. ¿Quién nos recuerda el PC Basket 4.0 o 4.5 con el emblemático EPI en su portada? Si bien es uno de los gestores deportivos más complejos de la época, el éxito no fue el mismo entre otros factores por el propio deporte del que versaba el juego. En España siempre fuimos más de fútbol que de baloncesto, desgraciadamente. Esta época, por decirlo así, clásica, duró hasta 2001 en la que Dynamic Multimedia dejó de estar vinculada con el desarrollo de los sucesores espirituales de PC Fútbol. De todos los títulos principales, expansiones y adaptaciones a otros países, hay dos títulos que se convirtieron en leyenda, por ser jugados y recordados por todos, aún casi 30 años después. Pero, ¿cuáles eran? ¿Por qué eran tan adictivos estos juegos que aún a día de hoy siguen teniendo una legión de seguidores detrás? Ahora lo veremos. Yo ya he dicho que hay mucha liga por delante y que en el fútbol vamos a terminar a contratar tontería. Nosotros hemos dicho que queda mucha liga por delante y que en el fútbol va a haber más de una sorpresa. El Raulito y Rivaldo y toda esa panda de mataos que vayan calentando. En el fútbol hay mucho mermao. Habla sencillito. Estoy pensando en pichar a Ronaldo. Lo que tiene es que voy me piden 10.000 millones de pesetas y eso es un asco. Entonces, ¿a cómo está la merluza y a cómo está el filo de gallos? Para muchos, yo incluido, el PC Fútbol fue nuestro primer contacto con la franquicia. Hay que ponerse en el contexto de la época. Veníamos de jugar en consolas a juegos relativamente infantiles y de repente nos encontrábamos ante un título que era de entrada complejo y adulto. Existían hasta tres modos de juego. El primero de ellos era la Liga Manager, donde el jugador puede escoger cualquier equipo de primera, segunda división y segunda B de la Liga Española. para dirigirlo cuantas temporadas quisiera. Dentro de este modo de juego se distinguían otras cuatro variantes. La primera, el modo Entrenador, cuyas finanzas y renovación de contratos era automática. El modo Manager, la renovación de contratos era automática. El modo Presidente, con alineaciones y tácticas semi-automáticas. Y por último, el modo Total, donde el control era absoluto. El segundo modo principal era el modo Liga Pro Manager. Con este sistema de juego, que es el mismo que el de la Liga Manager, pero el entrenador comienza recibiendo ofertas de equipos menores de segunda B. Hay que cumplir una serie de objetivos. Y en caso de no hacerlo, la directiva puede llegar a cesarte y tu caché como entrenador lógicamente baja. Si se logran los objetivos, aumenta la popularidad y al final de la temporada, el jugador puede recibir nuevas ofertas de equipos mejores o continuar con el actual. Este modo, que se convirtió en el más popular de la saga, permitía también observar el historial de juego de campañas anteriores que no estaba nada mal. Por último, teníamos el modo Partido Amistoso, donde el jugador puede elegir cualquier equipo de los que incluye el juego y jugar un partido entre dos equipos. Solo permitía cambiar las tácticas y las alineaciones, siendo ideado principalmente para la disputa de partidos interativos. Lo cierto, que aparte de ser uno de los títulos más populares en cuanto a ventas, venía a pulir el sistema de juego y de control de los equipos, amén de ser los años de máximo apogeo de los partidos del plus el día después o el reconocimiento de Robinson como comentarista. Centrándose en su jugabilidad, los mayores aciertos que incluía el 5.0 se encontraban la aparición de la segunda división B española y todos sus equipos, una nueva interfaz basada en DirectX para Windows, mejoras en el simulador y en los estadios, la presencia de entrenadores específicos, así como de cargos especiales como fisioterapeutas, secretarios, técnicos, etc. Y una mejora en la posibilidad de realizar fichajes, ampliando el mercado a equipos de Europa y Suramérica. No obstante, si por algo trascendió el juego y seguimos hablando de él casi un cuarto de siglo después, no fue por su simulador, sino por su modo manager. Ahí es donde el PC Football 5.0 destila calidad y sorprendía con permanentes detalles que hacían sentirse no solo como un jugador y un entrenador, sino como un presidente de un club de fútbol, de los de los 90, de los de verdad, puro en mano y dando declaraciones incendiarias domingo sí y domingo también. Bienvenido a mis archivos secretos de PC Football, una información privilegiada que en los años como comentarista viajando por todos los campos de España me ha permitido elaborar para ti, el usuario de PC Football. Ante-tee un estudio claro y detallado de cada uno de los 22 equipos de primera edición. Sistema de juego habituales, jugadores más importantes y posibilidades de cara al final de la temporada, unos archivos imprescindibles para entender y apreciar la que es sin duda la mejor liga del mundo. Esta es mi visión personal sobre nuestra vida y ahora lo comparto contigo en exclusiva. Adelante y que lo disfrutes. Bueno, 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 y si el 5.0 es icónico a todos los niveles, el PC Football 2000 supuso el canto de cisne de Dynamic en la saga y también es uno de los más recordados por todos nosotros. Con un entorno totalmente en 3D en sus partidos, se centraba en la temporada 99-2000 y es la penúltima versión de PC Football creada por Dynamic Multimedia antes de su desgraciada quiebra económica. Cuenta con una extensión que sirve de complemento al juego original, llamada PC Football 2000 Extension. Además, por separado, también podía encontrarse el PC Football Clausura 2000, un juego aparte en donde se integra la expansión pero solo se focaliza, lógicamente, en el fútbol argentino. Cuenta con numerosas ligas a elegir, entre ellas está la Primera División Española, obviamente, la Premier League Británica, la Serie A Italiana, la Primera División Argentina y también la Bundesliga. En sí, las 5 ligas más importantes de Europa más la Liga Argentina, casi nada, el más completo hasta entonces. Una de las cosas que muchos recordamos de este PC Football 2000 y que lo coloca, en mi opinión, un peldaño por debajo a este título respecto a los otros, es sus problemas de rendimiento. Acordaos de aquel mítico mensaje que ponía, la aplicación no puede continuar. Es la frase con la que el programa se cierra en pleno uso. Afortunadamente, esto fue corregido en revisiones posteriores. El jugador tiene la posibilidad de hacer fichajes, contratar juveniles de la cantera del club, ver las tácticas del rival o incluso de modificar el estadio y sus finanzas gracias a la compra y la cuenta de jugadores, catering, merchandising, vallas, patrocinadores, cadenas de televisión y un largo, etc. Como bien habéis visto desglosado, el secreto del éxito de PC Football se encontraba precisamente en aunar un gestor total y poder jugar también los partidos. ¿Quién coño no cogía al equipo de su ciudad, sea este el recreativo de Huelva, el Burgos o el Salamanca, y consumía una cantidad ingente de horas para hacerlo llegar a ser el puto campeón de liga? Pues eso, además era un juego económico de adquirir y fácil de ejecutar en casi cualquier equipo. Precisamente, esta sensación de progresión mediante la gestión con el trasfondo del fútbol es lo que hizo de la franquicia algo tan exitoso en su día y que haga que muchos viciados lo sigan jugando actualmente y lo compartan en distintos foros retro. Me he centrado en dos de los más icónicos títulos de PC Football, pero estoy seguro que muchos recordáis otros tantos con igual o más cariño. Es por esto que os dejo aquí con algunas imágenes para que vuestra nostalgia se apodere de vosotros. Hola, soy Michael Robinson y os presento PC Football. Decide alineaciones y tácticas, realiza traspasos y fichajes. Con tu ordenador en PC Football eres jugador, entrenador y presidente de tu equipo. Y la base de datos de los 900 jugadores de primera y segunda. PC Football ya está en tu kiosco. Marca un gol a tu propio. Pudruguenio vuelve al Madrid. El Barça repesca a Stoichkov. Esto y mucho más es posible en PC Football. Tendrás en tus manos la liga profesional, la copia del rey y las tres competiciones europeas. PC Football, el mejor asignador y la base de datos más completa. PC Football, el programa de Michael Robinson ya en tu kiosque. Y Romario Ficho por el Mérida. Y adentrándonos en el país de la plastiquitis y la cartonitis, hay que decir que PC Football sigue siendo una leyenda de los videojuegos, en especial en los países donde se vendió, España, Italia y Argentina, pero también en el Reino Unido donde fue comercializado bajo otros nombres como he dicho antes. Con el paso del tiempo es cierto que este manager creado por los hermanos Ruiz y Carlos Abril ha sido superado a nivel técnico, pero en absoluto en popularidad, convirtiéndose en una pieza de culto para coleccionistas casi 30 añazos después. Lo principal que hay que saber sobre la adquisición de estos auténticos ítems de colección es mencionar qué partes componen de modo general cada uno de los títulos numerados. Eso lo sumamos a que ya nos habíamos dado cuenta de que el PC era una plataforma mucho más difundida que los ordenadores de 8 bits y teníamos la idea de vender los juegos más baratos y venderlos también, aparte de las tiendas informáticas, venderlos en los kioscos. Y entonces hicimos un planteamiento para que fuera un producto barato y que se vendían en los kioscos. Y eso que no se había hecho nunca, pues funcionó de maravilla y fue el inicio de la saga. Recordad que se vendían en los kioscos, al menos en España, y que la mayoría de nosotros nos quedábamos con el cajetín del CD o en el caso del 4.0 hacia atrás, los disquets. Con esto vengo a decir que podemos encontrar con cierta facilidad, tanto en Wallapop como en Ebay, los cajetines e incluso los disquets sueltos como he dicho. Esto hace que para aquel que amó la saga y quiera tener su pequeña colección, esto es totalmente asumible, especialmente a partir del 5.0 en adelante. Si lo que queremos es el juego completo, tal cual se encontraba en los kioscos, la cosa se empieza a poner complicadita, ya que junto con el CD y los disquets se incluía la revista que lo acompañaba, y no hablemos de discos de expansiones y demás complementos. No olvidemos que venía comercializado con su blister. Si este detalle es importante para ti, el tema empieza a alcanzar cotas de dificultad y seguramente de dinero considerables. El tema se vuelve épico si buscas también las versiones extranjeras, cuya dificultad de búsqueda llega a ser casi imposible en algunos de sus títulos. Especialmente difícil de encontrar son las versiones que se vendieron en Argentina o el bautizado PC Football 1.0 o como se llamó comercialmente simulador de fútbol profesional, el de Michel, y que nunca se ha visto a la venta en plataformas de compraventa de segunda mano. De hecho, Premier Manager, que era como se llamaba PC Football en Reino Unido, fue el único PC Football que salió en formato caja grande o Big Box. Esto era relativamente raro, ya que aquí en España se comercializaba en blister en los kioscos. Dicho esto, y siendo yo coleccionista de PC, proseguimos con el vídeo. Como los buenos recuerdos, lo mejor es acabar este vídeo con una serie de curiosidades que la mayoría de vosotros seguro que no sabéis y que siempre sorprende conocer cuando de una saga que tanto cariño deposita se trata. En especial para honrar a aquellos que lo hicieron posible que estuvieron a la sombra del éxito de los jefes y de la propia burbuja de las.com que acabó con Dynamic. Quizá la anécdota que más sorprenda de todas sea que, pese a tratarse de un gestor deportivo de la Liga Española, en la mayoría de sus títulos no contase con la licencia de la Liga de Fútbol Profesional. Una locura pensar que algo así ocurriese hoy en día, donde todos se cobran royalties y derechos, especialmente en el mundo del balompié. Esto generó, por cierto, a los hermanos Ruiz bastantes problemas en Italia y Argentina. Otro dato curioso es que hasta el 5.0 PC Football contaba con un equipo desarrollador de apenas 10-12 personas, 10-12 personas que hicieron felices a miles y a miles que lo jugábamos. Tal como cuenta Jaume Esteve en su libro Pro Manager, por cierto, libro recomendadísimo, el equipo desarrollador estaba sometido a jornadas intensísimas de trabajo. Con cada nueva versión de PC Football la presión era mayor y los dividendos que empezó a dar la saga a partir del 5.0 no se revertía para nada en una mayor contratación de personal o en el aumento de los bonus del salario. Según Esteve, de nuevo, fue la ilusión por hacer las cosas bien de un equipo joven en una España donde programadores, grafistas y demás fauna de la industria no eran ni tan siquiera visibilizadas por parte de la sociedad de la época. El llamado crunch ya existía en los años 90 y como siempre los peor parados de la cadena siempre son los de abajo. Gente joven que tragaba con auténticas ruedas de molino para labrarse un nombre y hacer lo que les gustaba. Otro punto de interés es que los beneficios que estaba dando la franquicia ayudaron a financiar otros juegos de Dynamic que eran deficitarios como PC Basket o el que seguro desbloqueará el recuerdo de alguno de los visionadores de este vídeo La Prisión, uno de los primeros juegos online españoles. En definitiva, y para terminar, pocos videojuegos españoles tuvieron el impacto y el calado de PC Fútbol 25 años después del lanzamiento del primer título de la saga todavía se escucha su nombre en charlas de amigos o cuando el mercado de fichajes del deporte rey se vuelve absolutamente loco y alguien alude al popular juego de Dynamic Multimedia para señalar a algún presidente desbocado con la chequera en la mano aunque quizá el mayor legado de esta saga sea nuestro recuerdo de aquellas horas felices de la adolescencia y de la infancia haciendo llegar al equipo de nuestra pequeña ciudad a lo más alto de la liga ¡Aupa Logroñes! Bueno amigos, ya se ha acabado espero que os haya gustado el vídeo soy consciente que me he dejado muchas cosas en el tintero muchas versiones de PC Fútbol alguna anécdota que no me ha dado tiempo a incluir pero bueno, en general creo que era un pequeño homenaje un mini documental sobre este videojuego español que se convirtió y es leyenda así que nada, espero que os haya gustado por supuesto, dejadme en la caja de comentarios si por lo que sea tenéis alguna edición física si coleccionáis los juegos de PC Fútbol o vuestras experiencias en el pasado y en el presente con este mítico juego español de Dynamic Multimedia como siempre os digo espero que os haya gustado el vídeo y os mando un fuerte beso a todos y a todas